Eres como yo Eres como yo Sin confión Sin confión Hablas igual que yo El mismo terror Buscas lo mismo que yo Pero no eres nada Pero no eres nada Tú eres igual que yo La misma habitación Miras al espejo Pero no hay nada Pero no hay nada Solo te calman Bien El calor del día Te va Morirnos matarse Pero Eso no es la igual Eres como yo Pero mañana Pero mañana Eres como yo Sin confión Sin confión Eres como yo Pero mañana Pero mañana Eres como yo Sin confión Sin confiar, nos une más miedo que odio, más odio que amor Si queda algo bonito, nos amamos tú y yo, nos amamos tú y yo Vive buscando paz, a una guerra que ganar Por más de provocar, alergia y ansiedad, alergia y ansiedad Sonrío por no llorar, dices al llorar que no sabes por qué estás triste Pero lo estás, pero lo estás La muerte es rara, la vida no es más Si queda algo bonito, nos amamos tú y yo, nos amamos tú y yo Él es como yo, pero mañana, pero mañana Él es como yo, sin confiar, sin confiar Él es como yo, pero mañana, pero mañana Él es como yo, Él es como yo Él es como yo, Él es como yo Gracias.